Como cada tarde estaba En el parque para tocar Su viejo y cansado instrumento Como cada tarde estaba En el parque para tocar Su viejo y cansado instrumento En el mismo banco sentado Un amante en el suelo a su lado Dispuesto a dar el lado bueno Y aunque ya se venga menos Me regala una balada Por tan solo una mirada De sus años de experiencia Y de anécdotas me cuenta Yo finco creer Yo finco creer Que así me gusta verlo feliz Cantando aventuras Creyendo ser un violín Toca para mí Yo te quiero Toca para mí Yo te quiero oír Y quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Yo te quiero oír Y que el último latido de tu corazón Sea la rosa que brota De la última nota Hay gente que ríe al verle Con su pajarita verde Sus pantalones ya roídos Y unas flores que ha cogido Adornando una camisa Que ha cosido muy deprisa El loco maestro toca Con una dulzura loca Y se posa una paloma Sus zapatos de goma Nadie ríe, nadie habla Los que de... Nadie ríe, nadie habla Los que de ti se burlaban Se va recostando y habla De lo dura que es la tabla Que ha dejado Que ha dejado De lo dura que es la tabla Que ha dejado de fingir No quiero verle sufrir Contando aventuras Creyendo ser un galín Toca para mí Yo te quiero oír Y quiero formar parte de tu locura Y pondremos nuestras almas Y pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Yo te quiero oír Y que el último latido de tu corazón Sea la rosa que brota de la última nota Sea la rosa que es la tabla Toca para mí Yo te quiero oír Y quiero formar parte de tu locura Y pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Yo te quiero oír Y que el último latido de tu corazón Sea la rosa que brota de la última nota Sea la rosa que es la boda de tu corazón Sea la rosa que es la ma EntãoUN CRE Yun Adobe Jackson Y que el último latido de tu corazón Sea la rosa que es la rosa que es la voz Sea la rosa que es 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 la rosa que a timbra